Hola, me presento, yo soy Devani y voy a ser tu maquillista, ¿tú cómo te llamas? María, ok María, mucho gusto María, ay ya suéltame María, no me hagas tan fuerte María, soy muy delicada yo Ok María, permítame tantito María, nada más déjame y me pongo poquito globo Ya está María, ahora sí, no te vayas a asustar, tengo los dientes un poco chuecos María, pero no te vayas a asustar ¿Por qué estás llorando María? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que tu marido ya no te toca? Ay María, pues quítale las llaves María, ay no María, qué loca Ay María, no llores, mira, no serás la única a que su marido ya no la quiere tocar Ya tranquila, te voy a echar poquito agüita en la cara, a ver, a ver Ya, no llores María, no llores, no pasa nada Ok mija, mira, ahorita yo te voy a dejar bien bonita María, te voy a echar poquito maquillajeo, a ver Así mija Ya, no llores, no llores, tranquila, no seas tontita, no llores, no llores, no llores Aquí, aquí hacemos las fuertes, ok María No le vamos a llorar a ningún pelado Y créeme que después de este maquillaje vas a quedar bien bonita Y tu esposo va a andar ahí rojándote, a ver Un poquito de polvis Ay María, apenas te puse poquito de esa y ya estás quedando bien bonita María Cuéntame más María, qué pasa, qué pasa con tu esposo Como que ya no te da la quincena, ya no te da el gasto María Ay María, ya me estás preocupada María A ver, te voy a poner poquita sombra blanca Es que la sombra blanca da, da este Da como que es de suerte Y vas a tener mucha suerte Créeme que cuando tu esposo te vea, mija Te va a desear otra vez Y te va a dar tu chivo Sombrita rosa Para que te veas muy mujer, muy femenina Ya María, cuéntame más Que tu esposo te va a engañando María Ay madre santa, ay María purísima sin pecado concebido Ay mija Bueno, si tu esposo te va a engañando Te voy a poner poquita sombra negra en las orillas Para que te veas más maléfica, más malvada A ver Ay, te pica el ojo Ay María, es que también No te muevas María A ver, ya, ya, tranquila Déjame te echar poquita de esta para que te relaxes Cierro Ay, ya María Tranquila, tranquila María Ok María, entonces este Me comentas que te dice que estás gorda y fea Ay mija, pobre perro No sabe lo que le espera cuando te vean A ver María Déjame te pongo Un delineador de ojo A ver A ver María, cierra el ojo Cierralo estúpida Ay, ya te piqué el ojo Ay María, ya ves Concéntrate María Ay va Ay María, estás quedando bien bonita Mija Cuando tu esposo te vea Mija No te va a reconocer Hasta le va a dar un infarto Casi, casi Le va a dar un infarto Cuando te vea Y te va a respetar Y todo A ver María Yo he visto que tú no ocupas tanto María Déjame te pongo Unas pestañitas María A ver, a ver María A ver, ahí va Ahí va la pestañita Ándale María Mira que bonita María Ay no Ya está, yo me estoy enamorando de ti María No te creas Es para mí, es para mí Acuérdate que la papa ya Es licuado para mí Ahí te va La otra me estanguita María A ver, acómate Ándale María Ay, qué bonita estás quedando María Ay no Tu esposo va a quedar hechistado Cuando te vea Hasta miedo le va a dar De perderte Yo estoy bien segura María Ay, a ver Ya déjate Echa poquito rubor A ver, dónde está El de este Aquí está Déjate poco a poquito Rubor María A ver Ponte tiesa Ponte tiesa María A ver Ruborcito de aquí De las mismas sombras Sombrita Digo Ruborcito Ay María Qué bonita Ay no manches A ver Ahora te voy a echar Un poquito gloss Mira Yo tengo los dientes chuecos Mira Y mi esposo no me quiere Ahí te va Ay María Qué hermosa estás quedando María Ay no manches Ay qué bonita María Ok María Ahora Te voy a poner poquito perfumito María Para que huelas bonito A ver A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ay qué bonita María Quedaste bien bonita María No hombre Créeme que tu esposo Le va a dar un infarto Cuando te vea Mira María Te voy a enseñar en el espejo Te voy a enseñar en el espejo Cómo quedaste Ok Hasta tú te vas a impresionar María Miren Todos van a quedar en shock Cuando vean a María Cómo quedó Miren Ahí está El esposo El esposo va a quedar en shock Bye María Bye María Ay no Si quieren Masaquito O que les haga Maricure Pedicure Ya saben Este Voy a dar masajitos Voy a hacer todo así Bien padre Masaje solo para caballeros Manicure para las mujeres Masajitos de pies Para mujeres y hombres Y todo bien padre Aquí con Devani Ok Besitos